Hoy toca repetir un vídeo en catalán Ya sois unas cuantas personas a las que me lo estáis pidiendo Y hoy vamos a hacer un vídeo repleto de susurros y sonidos Voy a hacerlo distinto El vídeo anterior era únicamente en catalán Este va a ser en catalán y en español Para que quien no sepa nada nada de catalán pueda al menos entender qué estoy diciendo Así que vamos a empezar Comenzaré dient el mismo en catalán Para comenzar, este vídeo estará en catalán y en castellano Eso mismo tendré unos cuantas horas Entonces, mientras tanto, mientras voy susurrando, que realmente no tengo pensado nada No tengo pensado en ningún tema del que hablar No sé... Hoy ha sido un día así como improvisado En realidad mucha gente me está demandando que... que faci... que faci... vídeos susurrant Y... mira... para pariar una miqueta he pensado que... que mejor hacer los... con unos cuantas de fondo y en catalán En realidad estoy forzando una miqueta me está en catalán En realidad estoy forzando una miqueta me está en catalán El meú es una miqueta me está en cat Pero por sé... no es tan atractivo Estaba comentando... que estoy forzando un poquito mi catalán al acento de Barcelona Porque mi catalán es un poquito más cerrado Y que igual no es tan atractivo como el otro acento También os decía que no me he preparado ningún tema para el cual susurrar Simplemente me están pidiendo bastante que susurre Y... pues yo susurro De momento os aniré explicando Mireu... aquí tengo este botete aquí que se dice que se dice Meloxidri Meloxidril Meloxidril Para animales... bueno... están en distintos idiomas He pedo una miqueta barracha Que... esto es un medicamento que se llama Meloxidril Lo voy a decir mal Y... os contaré Que es un medicamento que he estado dando a Travis durante 10 días Es un medicamento que le he estado dando a Travis durante 10 días ¿Para qué sirve? Pues... bueno... básicamente es un antiinflamatorio ¿Por qué le he estado dando un antiinflamatorio a Travis? Pues bien... porque últimamente cuando va al baño... a su baño... se quejaba Entonces... me dijo el veterinario... tráeme una muestra de su orina Y así lo hice Y el caso es que tiene muchos cristales en la orina Y de momento me han recetado esto Bueno... de momento ya he terminado el bote Te va a decir... 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 Que va a decir... Que mi vida debe depportada una otra muestra de... De orina... Estaba diciendo... Que esta semana le tendría que volver a llevar Una muestra de orina... A ver... ¿Qué tal prosigue? Según objec, creo que he natado a la estantería Tengo tres cosas de Travis y he agapado un parello de tres de cosas Porque tengo dos cosas más que son de envidio Me diría que creo que he pasado directamente por la estantería de Travis Y he cogido cosas de sus cosas, básicamente Porque tanto esto, como podéis imaginar, no es para mí Sale aquí un gatete muy bonito Tanto esto, como otro objeto, este Travis No sé si piensan en pun, pot, relaxa Pero probaré de ti el que pique aquí Eso sí, no en tinc ni idea de quins idiomes són ni l'accent que es va a servir Pero, lo probaré De fet, només son un parell de paraules O bullet, with kitchen, meat hum, meat keep, con pollo Aquesta aquí la enten Scrollscribe, meat, crickling o crickling Más o menos Sí, Scana Decía simplemente que estaba intentando decir que ponía aquí En esta lata de comida para Travis Quizás es el objeto con menos sonidos en el que tengo preparados Puede ser el objeto que hay menos son el hipotraure De los que tengo preparados También os informo que tiene prohibida este tipo de comida Ahora solo come comida urinaria Bueno, ahora no, hace tiempo Deía que no me esté permesa el menjar urinario El Travis Estoy hablando de él ahora Y que, que aquest menjar, pues de momento, res Ahora miraba cuando caducava el 27 del 7 del 2020 Bueno, el temps Que ahora estaba mirando cuando caducava El 27 del 7 del 2020 Y que aún tenemos tiempo de Vamos a un otro objeto que le hubiera podido traer al mismo momento que el primer Porque van relacionados pero cosas de la vida Os decía que hoy con el siguiente objeto Que lo hubiese podido sacar con el primero porque van relacionados pero cosas de la vida En realidad Esta jeringuilla Aquí está, chiringa 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 sería, dicho De aquí, de Lleida, de donde soy yo Pero Para decirlo más Que lo podáis entender En realidad En realidad Creo que no va a hacer mucho sonido Creo que aún tiene un poquito No tiene mucho sonido pero No sé No sé, piensan quién pones Relaxan Get Que va Pero No sé A un momento no me ha agradat Que no sé hasta qué punto este sonido Puede ser agradable Pero Lo he escuchado antes Aunque no lo parezca Escucho y miro los objetos Antes de sacarlos al canal Y me parecía que era agradable este Bueno Voy a seguir con otro objeto de Travis Un objeto que no uso Y de hecho Seguramente cuando lo Termine de usar en este vídeo Lo tire a la basura Seguiré Seguiré Amb aquest objecte Del Travis Deia Y que Segurament Quan acabi d'utilitzar-lo El llenci a la basura Porque No el faig servir No el faig servir Y no serveix de res Bàsicament Pero A mi Seguirá Mireu Es eso Diréu Ostia, está una mica Perjudicat Diguem-ho así Pero no Y entre que no se puede limpiar Y que está roto Pues Mejor que lo tire a la basura Lo he quedado Acosando el micro Y es en este punto En este momento más de relax que anirem bajando el to de la veu y ya que esteu bien relaxados en este preciso momento no cabe pero más adelante si os en recuerdeu y si os ha dado otro video o cualquier otro de los que vayáis o suscribíos al canal y si lo hacéis dejadme un comentario que a mi me gusta mucho hacer comentarios tanto de gente nueva como de la que siempre hayas ya sabeu que yo siempre contesto los comentarios os decía os decía os decía que llegados a este punto vamos a surrar un poquito más más suave porque imagino que estaréis más relajados y que en este preciso instante no hace falta porque imagino que estaréis super relajados y lo que os voy a pedir no no me gustaría que os dejara de relajar pero si os ha gustado este video o cualquier otro o cualquier otro que habéis visto mío podéis suscribiros al canal y ya de paso si os suscribís al canal dejadme un comentario porque a mi me hace mucha ilusión ver a gente nueva o a gente que siempre está en el canal comentando ya sabéis que yo siempre respondo a los comentarios a los comentarios y ya de paso os informo que el próximo video en principio será el próximo video será una story time el próximo video el próximo video os informo y os adelanto si no pasa nada de de raro será una story time únicamente susurros no 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 solo cesurros no no erem solo ya mission ya que tenía un último objecte en 5 en total, miro hacia allá porque los objetos están allá que el último objeto no lo utilizaré porque es una capsa de cartró que tiene una forma una miqueta especial podría haber unos cuantos horas con ella, pero creo que ahora mismo sería una mica fuerte y bueno, ya, deja el vídeo así más calmado y ahora me sumaos que me voy a hablar más brujito así que no lo trauré a menjar para aquel vídeo os decía que me quedaba un objeto, un objeto para sacar, pero que no lo voy a hacer porque al fin y al cabo es una caja, una caja un poquito distinta a las demás pero lo único que conseguiría es hacer sonidos un poquito más fuertes y ahora mismo me gustaría dejar los sonidos así un poquito más suaves y dejarlo aquí, ya, para que los termines de relajar nada, lo dicho, si os ha agradat, poned like, comentéis, suscribiros, bolsos y todas estas cosas y nos vemos próximamente porque ya sabeu que no sé mai cuando tendré unos 30 podréis grabar, editarlo y subirlo, así que, nada, espero que os podréis relajar mucho con este o cualquier otro vídeo de mi canal y buenas noches, poned like, buen día, o... no tenéis descansar, no tenéis descansando no tenéis descansando no tenéis descansando no tenéis descansando